Estamos tratando de aportar a atender con esta herramienta que es la creación del Consejo de Seguridad Ciudadana, en definitiva un aporte a lo que es trabajar en la prevención del delito y en la seguridad integral. Lo hemos abordado desde el concepto de seguridad ciudadana que implica no sólo lo delictual, lo cual en la esfera provincial está la mayor de las responsabilidades porque las fuerzas de seguridad corresponden al gobierno de la provincia, pero desde el municipio nosotros podemos tomar acción que tengan que ver con estudiar situaciones y recomendar políticas activas que tengan que ver con la prevención y fundamentalmente el cuidado de la seguridad física, psíquica, integridad física del vecino. Es decir, la creación del Consejo no sólo responde a la necesidad de atender recomendaciones respecto a los sectores más vulnerables de la ciudad, trabajarlo en conjunto con las fuerzas de seguridad, sino también que tiene que ver con cuidar al vecino desde lo que en términos de infraestructura en la ciudad pueda ser de pronto un riesgo. Convocamos como invitados también a los jefes de las fuerzas de seguridad a una discusión que tiene que ver con recomendar políticas públicas activas que tengan que ver con proteger al vecino de Córdoba. Es un ámbito de debate, es un ámbito que va a emitir dictámenes, que va a emitir recomendaciones que algunas de ellas las va a llevar directamente a cabo el Departamento Ejecutivo de Córdoba atendiendo a la problemática que desde su esfera se pueda resolver y en otros casos se transformarán en sugerencias, recomendaciones o pedidos directamente al gobierno provincial o a las fuerzas de seguridad para que atiendan lo que definan y discutan todos los ciudadanos en su conjunto. Pero desde ya descuento porque tiene por ordenanza la participación de los CPC que los CPC seguramente van a ser un ámbito donde se va a mover o se van a desarrollar estas discusiones, así que el vecino que de pronto tenga alguna inquietud, alguna sugerencia, alguna crítica para acercar va a poder empezar seguramente por el CPC de su barrio donde se irá informando cuando tome forma el Consejo de Seguridad Ciudadana, se va a ir informando en primer lugar a los CPC porque ya que participan los directores, las juntas de participación vecinal va a ser desde ahí donde va a arrancar. Gracias. 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 Gracias.